Bueno, eh, la verdad estoy bastante sorprendido, eh, eh, quisiera, bueno, primero agradecer a la gente, que ha sido increíblemente generosa con su tiempo, con su cariño, con su esfuerzo para hacer posible que esta película pasara. Quiero agradecer al festival también por, eh, por crear este espacio donde las películas se juntan con la audiencia y en realidad ahí es donde toman vida. Eh, pero también quería, eh, dedicar este premio a Silvia Carbonell, eh, que fue una profesora, una mentora, que creyó siempre en nosotros antes de que nosotros creyéramos en nosotros mismos y ojalá, eh, todos tengamos gente que quiera en nosotros decir, pero ojalá también que tengamos gente en la que podamos creer antes de que ellos puedan creer en sí mismos y en sí mismos. Gracias a todos.